Bueno, el móvil sanitario es de la obra social de nuestro gremio, Nostrac. Está recorriendo todo el país. Esta es la primera ciudad que visita este año. Es un móvil sanitario que se hace en estudios de ginecología, laboratorio y cardiología. Y bueno, va a estar hoy y mañana, o sea, va a estar dos días. Y bueno, esperemos que los afiliados se acerquen a la obra social para hacerse los estudios. ¿Por qué la ubicación aquí en 29-24? Porque es la que pedimos, cuando pedimos el permiso a la municipalidad, la municipalidad nos facilitó este lugar, que bueno, estamos muy agradecidos por habernos dado el lugar para poner los móviles. ¿Qué cantidad de afiliados tiene el gremio actualmente? Y a nivel regional, o sea, que es la región nuestra, que va de Rodríguez hasta Trinkelauquen, tenemos más de 200, 200 y pico de afiliados, entre radio y correo. ¿Y aquí en la ciudad cuántas personas aproximadamente van a estar teniéndose? Y la verdad que no sé, porque se la avisó a todos, pero a veces la gente es media reacia, que nosotros les decimos que un poco pierden miedo, que salgan los estudios, pero a veces por ahí si vienen todos serían más de 20, pero esperemos que vengan todos. ¿El móvil con qué tipo de profesionales cuenta? Hay dos médicos, ginecólogos y médicos clínicos. ¿Tuvieron que pedir algún tipo de turno a los afiliados? No, 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 nosotros les avisamos a todos, mediante, les decimos que pasaron por el crimen a buscar una nota, firmaron la nota y se podían venir a atender sin ningún problema. ¿Solamente hoy estará el móvil aquí? Hoy y mañana. ¿Y después recorrerá el resto de la regional? No de la región nuestra, va a ir a otros lugares del país. ¿Cómo están con respecto a las condiciones laborales en el Correo Argentino, que siempre hubo problemas? Las condiciones laborales hoy se han mejorado bastante, no es lo que nosotros estamos de acuerdo, pero se han mejorado a lo que eran antes. Lo que es, los reclamos que nosotros hacíamos de oficina, de falta de baños y de falta de aire acondicionado, en algunas oficinas que eran muy calurosas y suciedad, se han ido arreglando en la medida de que el Correo lo ha ido pudiendo hacer. No nos olvidemos que, bueno, que esto que nos pasó, que el Correo en algunos edificios quedaron en malas condiciones, fue generado en la época que estaba privatizado y que el Correo se trató de destruir. ¿Qué pasó con esa discusión para ocupar espacios ociosos en el Correo Argentino con oficinas administrativas de la Municipalidad? Quedó en la nada, nunca se llegó a buen puerto, pero me parece que ha sido por falta de interés de algunos directivos de Correo que no han tenido el interés de ocupar esos lugares. Era algo muy interesante y creo que la Municipalidad, por lo que yo tenía entendido, estaba interesada. Pero bueno, los directivos parece que de Correo no les ha interesado mucho esa oportunidad.